Te damos la bienvenida a Soltera Codiciada en el video de hoy estaremos hablando sobre 5 detalles que tiene una mujer cuando se empieza a enamorar. Si ya llevas tiempo saliendo con una mujer que te encanta y quieres saber si lo suyo va en serio, es momento de que analices los detalles que te brinda. Y no nos referimos a que esperes lujos, dinero o grandes cosas, sino a esos detalles pequeños, pero que son muy significativos y con los que te demuestra que te quiere. A simple vista, parecen acciones normales, pero en realidad son actos que solo haría una persona que está interesada en ti y te aprecia. Probablemente esa mujer te está demostrando que está lista para dar un paso más contigo y que se ha empezado a enamorar de ti e incluso amarte. A continuación, te contamos sobre las acciones que tienes que apreciar en ella y que te indican que te quiere. 5 detalles que tiene una mujer cuando se empieza a enamorar Antes de comenzar asegúrate en suscribirte a este canal para más videos. 1. Te quiere tal como eres Ella ha aprendido a apreciar, desde lo bueno hasta lo malo, y le fascina cada parte de ti, no quiere que cambies o que mejores, sino que seas tú, tan auténtico y especial. Sabrás que es así, porque en todo momento te llena de halagos y te comenta lo valioso y poderoso que eres. 2. Te complace Dentro y fuera de la cama, busca la forma de cumplir lo que deseas, y no para obtener un beneficio, sino porque le importas. 3. Te acaricia con cariño, atención y respeto. No es egoísta con su amor ni tampoco con su atención, porque te has convertido en una prioridad que le importa y quiere cuidar. 3. Te deja entrar en su vida No solo te dedica más tiempo entre semana y fin de semana, sino que también te incluye en sus planes personales y familiares. Este tipo de detalles te demuestran que quiere que formes parte de su vida, por esto siempre te hace parte de sus eventos importantes. De igual forma, es más abierta y sincera, porque quiere crear una conexión más especial contigo. 4. Se comunica Sabrás que ya está enamorada de ti y que te quiere mucho, porque siempre busca la forma de mantener la comunicación contigo. No solo de frente, también por mensajes o redes sociales, busca que te sientas seguro de su amor. Por esto, habla en el momento, es clara, te escucha y atiende tus peticiones. Es decir, se esfuerza para que sepas que lo suyo va muy en serio. 5. Trabaja en equipo Es decir, quiere dar un paso más contigo y demostrarte que le encantas, pero también que está muy comprometida con lo que tienen. Así que, no te deja toda la responsabilidad de la relación y tampoco te da lo mínimo. Ella va más allá. Trabaja a tu lado para mejorar lo que tienen. No importa si ya es bueno ahora, ella quiere que todo sea más maduro, equitativo y bueno para los dos. Por esto, siempre te ha demostrado que es mutuo y que realmente quiere estar contigo hoy y en un futuro. Hasta aquí el video de hoy, asegúrate en suscribirte a este canal para más videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!